Namaste, mi nombre es Viridiana, un gusto que me estés acompañando en este nuevo video que va a estar dedicado al cuarto capítulo de la serie de chakras, el día de hoy toca el turno a Anahata Chakra, nuestro chakra corazón, te voy a platicar de qué trata este centro energético. Anahata Chakra se encuentra en el centro de nuestro pecho, el color característico de este centro energético es el verde, el sentido que reina este centro energético es el sentido del tacto y las partes del cuerpo involucradas en este centro energético es nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestros hombros y nuestras vértebras torácicas. Se dice que Anahata está bajo de energía cuando tenemos sentimientos de soledad, de repente también somos muy críticos, somos poco empáticos con los demás y tendemos también a cargar los problemas de los demás y asumirlos como propios y dejarnos de lado. Cuando Anahata está en equilibrio, esta energía nos permite relacionarnos muy bien con los demás, ser empáticos, somos muy generosos sin esperar nada a cambio, tenemos la capacidad de perdonar y nos hacemos responsables de nuestra vida. Vamos a comenzar, te voy a pedir que te coloques nuevamente de pie, colócate al centro de tu tapete, vamos a inhalar muy profundo, brazos a los lados, inhalo, mirada al cielo, brazos extendidos, saca tu pecho, junto a mis palmas, exhalo, baja tu mirada, baja tus brazos, nuevamente inhalo, abro, exhalo. Nos vamos a colocar al final de nuestro tapete, vamos a empezar a caminar, vamos a hacer una meditación diferente, voy a inhalar, saco el pecho, concéntrate mucho en tu pecho, como si por tu pecho respiraras. Puedes repetir junto conmigo o en tu mente, me amo y amo incondicionalmente, me amo y amo incondicionalmente. exhalo, inhalo, exhalo, lleva ambas manos a tu corazón, seguimos caminando, muy conscientes también del contacto de nuestros pies con la tierra. exhalo, soy capaz de perdonar y agradezco por las lecciones aprendidas. Inhalo y exhalo, soy capaz de perdonar y agradezco por las lecciones aprendidas. Inhalo y exhalo, regresamos al centro de nuestro tapete, cierra tus ojos. Inhalo y exhalo, piensa en una persona a quien le quieras enviar mucha energía a través de Anahata. Es una energía de color verde, una energía de amor y de agradecimiento. Y al mismo tiempo, piensa en alguien que quizá no sea muy empático para ti. Envíale toda tu buena energía. Recuerda que somos unidad. Lleva tus manos en posición de rezo hacia tu tercer ojo, reconociendo, agradeciendo. Nuevamente a tu pecho. Nuevamente a tu pecho. Vamos a comenzar. Nos vamos a colocar en balasana. Recuerda abrir tus rodillas. Llevar tu pelvis hacia atrás. El pecho diríjelo al piso. Brazos largos. Voy estirando cada vez más. Me doy un tiempo aquí. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Regreso a cuatro puntos. Llevo la pelvis hacia atrás. Inhalo. Brazos a los lados. Exhalo. Concéntrate en tu pecho. Inhalo. Exhalo. Nuevamente cuatro puntos. Voy a llevar mi pierna derecha hacia atrás. Ahora a la izquierda. Empuja el tapete. Estamos despertando el cuerpo. Nuevamente. Lado derecho. Y ahora voy a extender mi brazo izquierdo. Bajo. Lado contrario. Extiendo mi pierna izquierda. Y voy al frente. Con mi brazo derecho. No dejes caer tu cuerpo. Bajo. Nuevamente. Cuatro puntos. Dos. Llevo mi pierna derecha. Atrás. Al frente. Hacia el pecho. Inhalo. Exhalo. Dos. Inhalo. Respiraciones profundas. Exhalo. Tres. Inhalo. Cuatro. Inhalo. Ex. En cinco. En cinco. Regreso. Lado contrario. Atrás. En mi inhalación. Exhalo. Uno. Dos. Alarga tu cuerpo. Tres. Cuatro. Cinco. Nuevamente. Cuatro puntos. Mirada al frente. Llevo mi vientre en dirección al tapete. Exhalo. Curvo. Mirada hacia tu ombligo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Nuevamente cuatro puntos. Y vamos subiendo hacia V invertida. Despacito. Despertando las caderas. Despertando la parte de atrás de nuestras piernas. Empiezo a mover de forma alternada al ritmo de mi inhalación y de mi exhalación. Me doy el tiempo a este consciente. Estamos comenzando con esta meditación en movimiento. Tu mente aquí y ahora. Voy parando. V invertida. Llevo mis manos en dirección a mis pies. Flexiono ligeramente mis rodillas. Coronilla en dirección al piso. Y voy subiendo despacio. Brazos a los costados. Llénate de aire. Nuevamente exhalo. Brazos a los costados. Voy bajando. Camino al frente nuevamente hacia V invertida. Ahora es el turno de mis pies que se dirigen hacia mis manos. Rodillas semi flexionadas. Voy subiendo. Llénate de aire. Saca tu pecho. Anajata. Exhalo. Bajo. Me vacío. Nuevamente V invertida. Repetimos esta secuencia pequeñita. Manos hacia atrás. Me doy el tiempo de respirar. Inhalo. Arriba. Exhalo. Bajo. Camino. V invertida. Inhalo. Exhalo. Llama. Camino al frente. Subo. Llénate de aire. Abre tu pecho. Inhalo. Exhalo. Llama. Nuevamente V invertida. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Con un gran paso. Pierna derecha o izquierda. Voy al frente. Espalda larga. Inhalo. Exhalo. Subo. Subo despacio. Nuevamente. Abro mis brazos. Manos. Pulgares. Pegados. A tu corazón. Vamos a comenzar. Inhalo. Vamos a hacer una vuelta de saludo al sol. Exhalo. Voy bajando. Medio Uttanasana. Voy atrás. V invertida. Plancha. Bajo. Y subo. Perro mirando hacia arriba. Atrás. Perro mirando hacia abajo. Adho Mukha Svanasana. Voy nuevamente con mi pie. Derecho o izquierdo al frente. Medio Uttanasana. Me pliego. Y subo. Inhalo. Exhalo. Bajo. Medio Uttanasana. Voy atrás. A V invertida. Bajo a cuatro puntos. Voy a llevar mi pierna derecha hacia atrás. Voy a bajar y voy a subir en bloque. Con mis brazos. Me impulso. Saco mi pecho. Lo más que pueda. Y bajo. Regreso. Vamos al lado contrario. Atrás. Subo. Exhalo. Abajo. Repetimos cuatro veces más. Voy atrás. Subo. Bajo. Concéntrate mucho en el centro de tu pecho. Arriba. Inhalo. Llénate de aire. Bajo. Bajo. Voy atrás. Inhalo. Exhalo. Todo tu cuerpo activo. Bajo. Inhalación. Y exhalación. Atrás. Me lleno de aire. Bajo. Exhalo. Subo. Voy atrás. Subo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Me vacío. Subo. Atrás. Subo. Atrás. Bajo. Exhalo. Última vuelta. Atrás. Subo. Respira. Anahata. Bajo. Atrás. Subo. Bajo. Nuevamente cuatro puntos. Abro mis rodillas. Llevo la pelvis hacia atrás. Así avalazan. Abrazos largos. En mi siguiente inhalación. Nuevamente. Regreso a cuatro puntos. Meto deditos. Y subo. V invertida. Inhalo. Exhalo. Voy al frente. En un gran paso. Regreso. Al frente de mi tapete. Medio Uttanasana. Bajo. Exhalo. Subo. Inhalo. Exhalo. Bajo nuevamente. Inhalo. Atrás. Bajo. Exhalo. Subo. Perro. Perro mirando hacia arriba. Atrás. Perro mirando hacia abajo. Arriba. Y al frente. Inhalo. Exhalo. Subo. Nuevamente vuelvo a bajar. Exhalo. Apoya tus manos. Un pasito. Al frente de tus pies. Y tus pies. Lleva un pasito. Hacia atrás. Puedo dejar mi mano. Completamente. En el tapete. O bien. Dejar. Los deditos. Las llamitas. De mi mano. Vale. Como tú quieras. Voy a colocar. En mi caso. Voy a colocar las llamas de mis dedos. Voy a empezar a llevar mi pierna izquierda. Hacia atrás. A despegarla. Mi pie derecho. Bien firme. En el piso. Voy despegando. Hasta tomar. Mi pie. Una vez que lo haya conseguido. Voy abriendo el pecho. Y para abrir el pecho. Voy elevando. Mi pierna. Mi rodilla. Como si quisiera alcanzar el cielo. Y respiro a partir de aquí. En mi siguiente exhalación. Suelto mi pie. Bajo mi mano. Y voy atrás. Bajo mi pie. Y me coloco para entrar a guerrero número uno. Va a ser un guerrero con el talón levantado. Arriba. Saca tu pecho. Extiende tus brazos. En mi siguiente exhalación. Bajo. Regreso mis manos al tapete. Y me coloco en una plancha. Sostengo aquí. No contengas la respiración. Sin respiración no hay yoga. Arriba. V invertida. Inhalo. Exhalo. Voy caminando al frente de mi tapete. Y vamos ahora al lado contrario. Camino mi mano izquierda. Adelante de mi pie. Voy preparando. Prepara muy bien tu postura. Recuerda. Debes sentirse cómoda. Que la disfrutes. Y voy despegando la rodilla. Voy abriendo mi pecho. Sin prisa. Le doy tiempo a mi cuerpo a responder. En mi siguiente exhalación. Bajo. Suelto mi pie. Llevo mi pie atrás. Y a partir de aquí. Subo hacia un guerrero. Despego mi talón. Guerrero modificado. Y abro mi pecho. Estamos dispuestos a recibir. Todo lo bonito. Que tiene el universo para nosotros. Exhalo. Y estamos preparados. Para darlo también. Plancha. Acomoda tu cuerpo. Plancha. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. V invertida. Nuevamente voy al frente. A una plancha. Bajo. Chaturanga. Subo. Perro mirando hacia arriba. Atrás. Perro mirando hacia abajo. En un gran paso. Pierna larga. Atrás. Rodilla al pecho. Voy al frente. Llénate de aire. Inhalo. Exhalo. Me vacío. Subo. Inhalo. Brazos a los costados. Llénate de aire. Exhalo. Manos. A tu corazón. Dos. Nos vamos a sentar en nuestro tapete. Piernas largas. Opción número uno. Bueno, de hecho vamos a comenzar con esa opción. Y después vamos a derivar a una más avanzada. Pero si quieres repetir esta opción que te voy a mostrar. Adelante. Vamos a flexionar las rodillas. Lleva tus brazos atrás. Y voy a subir hacia una mesa. Vamos a estar aquí. Cinco respiraciones. No dejas caer tu cabeza. Saca tu pecho. Vas a sentir también como abren tus hombros. Voy bajando despacito. Y regreso. Eso. Dandasana. Espalda larga. Hombros lejos de tus orejas. Vamos a la siguiente postura. Nuevamente voy atrás. Puedo poner mis manos, mis dedos, mirando hacia atrás. O bien girar mis muñecas como tú quieras. Voy subiendo la pelvis. Mi cuerpo en bloque. No dejes que cuelgue tu pelvis. Dos. Cinco respiraciones. Mirada al cielo. bal. Después del tiempo. Voy bajando. Flexiono mis rodillas nuevamente. Me abrazo. Nos hacemos más pequeñitos. Nos tomamos por los codos, mirada hacia tu pecho. Repetimos. Rodillas flexionadas. Subo a una mesa. Bajo. Piernas largas. Acomodo. Subo la pelvis. Empujo el tapete. Bajo. Excelente. Nuevamente, llevo mis rodillas en dirección a mi pecho. Abrazo. Abrazo. Excelente. Ahora, nos vamos a acostar. Vamos a dejar nuestras rodillas flexionadas en el piso. Voy a ir subiendo despacio en cuatro tiempos, hacia un puente sencillo. Cada vez que voy subiendo, recuerda que la fuerza es con tus pies. Voy metiendo también mis hombros, sacando más el pecho y tomo mis manos. Las engancho. Empuja el tapete con tus pies. Respira la postura. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Desengancho. Y ahora llevo mis brazos atrás. Atrás. Regreso mis brazos y también voy bajando mi pelvis al mismo tiempo. Me vacío. Inhalo profundo. Exhalo. Voy subiendo nuevamente mi pelvis en cuatro tiempos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y ahora doy tiempo para meter mis manos, mis codos. No me estoy cargando, simplemente es una referencia. ¿Vale? Voy a despegar mi pierna derecha o izquierda, la que tú quieras. Y la voy a llevar arriba. Saca tu pecho. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Voy bajando pierna larga, bonito. Con mucho amor, mucho corazón. Anahata. Toco. Aquí me quedo. Estamos en verde. Regreso. Bajo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Rodillas al pecho. Y me abrazo. Bajo. Vamos ahora del otro lado. Voy subiendo. Cuatro tiempos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Voy dando tiempo a meter mis manos. Por detrás de mi espalda. Y ahora es el turno de mi pierna contraria. Alargo. Anahata. Voy bajando. Pierna larga. Con mucha conciencia. Hasta tocar el piso. Regreso. Voy bajando en cuatro. Tres. Dos. Uno. Rodillas nuevamente al pecho. Y me abrazo. Regreso. Puedes repetir un puente sencillo. O bien, si quieres desafiarte en esta última postura, vamos a hacer un arco. Inhala y exhala. Lleva tus manos hacia atrás, a la altura de tus orejas. Vamos preparando y vamos subiendo. Una primera escala aquí. Empujo. Saca tu pecho. Voy bajando. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Coloco mi cabeza. Regreso. Y nuevamente, me abrazo. Extiende completamente tus piernas en el tapete. Brazos a los costados. Saca tu pecho. Matsyasana. Que tu cabeza, que tu coronilla empiece a rozar con el mat, con la tierra. Concéntrate en el centro de tu pecho. Esa luz verde. Cierra tus ojos de ser posible. En cada exhalación, mentalmente, llamo. Regreso. Regreso. Inhalo. Exhalo. Junta las plantas de tus pies. Abro rodillas. Para entrar a la postura de Vada Konasana. Ahora, junta tus palmas. Voy elevando mis brazos. Arriba. ¿Recuerdas el mudra de la flor de loto? Lo vamos a hacer. Conecta dedos pulgares con dedos meñiques. Y los demás dedos abren como una flor. Cierro. Y ahora, abre tus brazos a los costados. Con ese simbolismo. De recibir todo lo bueno que tiene para ti el universo. Cierra tus ojos. Y al mismo tiempo, la disposición que tienes para empatizar, para ayudar, para dar un poquito más de ti, solo por hoy. Hoy vibramos en verde. Anahata. Estamos completamente abiertos. Al amor, al perdón. Y a la compasión. Nuevamente, elevó mis brazos. Ahora, junta tus palmas. Bajo y coloca ambas manos sobre tu pecho. Y nuevamente, puedes repetir después de mí o mentalmente. Me amo y amo incondicionalmente. Regreso a mis manos. Y con su ayuda, cierro mis rodillas. Y ahora sí, nos vamos colocando para entrar a Shavasana. Pies abiertos al ancho de tu tapete. Nuevamente, extiendo mis brazos. Acomoda tu cuello. Cierra tus ojos. No hay nada más que hacer. Simplemente, abandonar nuestro cuerpo físico. Comenzamos el viaje de relajación. Desde los deditos de nuestros pies, hasta nuestra coronilla. Sigue visualizándote en verde. Esa energía fluye del centro de tu pecho. Y te cubre completamente. Nada más que hacer. T heightaимо de la desahara. Sigue visualizándote en verde. Recuerda que puedes quedarte en esta posición el tiempo que tú consideras necesario. Por mi parte voy a comenzar a despertar mi cuerpo físico con movimientos muy pequeñitos y sutiles. Como pueden ser mover deditos de mis pies, de mis manos. Movimiento de muñecas, de tobillos. Recuerda que tus ojitos siguen cerrados. Estamos poco a poco despertando el cuerpo. Cierra tus piernas. Lleva tus brazos hacia arriba y hacia atrás. Estiro. Regreso. Flexiona tus rodillas. Lleva tus talones afuera. Junta tus rodillas. Permanezco aquí un momento. Junta tus palmas. Lleva tus pulgares hacia tu tercer ojo. Nuevamente agradecemos por el camino recorrido, por la disposición de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestras emociones y recorrer este nuevo tramo del camino. Lleva ambas manos nuevamente hacia tu pecho. Abre tus ojos. Namaste. 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 Gracias por ver el video.